Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, Teniente de Alcalde. Autoridades, porque sois muchos y no lo conozco a todos, pero bueno, sí quiero saludar especialmente al alcalde, yo creo que siempre será el alcalde de Ávila, por estar aquí, por acompañarnos. También presentar al nuevo Director General de Políticas Culturales, que hoy me acompaña, y a los distintos profesionales, estoy viendo aquí de la red de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Junta de Castilla y León, y al Coronel Director del Archivo General Militar de Ávila. Señoras, señores, medios de comunicación también, yo no soy de Ávila, pero tengo una vinculación especial, está aquí mi sobrino, mi hermana vive aquí en Ávila, y ha venido también mi sobrino hoy aquí a acompañarnos. Hoy arranca la séptima edición de Circo 2019, festival, me voy a cambiar de gafas, aunque a los de atrás luego no los vea, pero bueno, es lo que va teniendo esto. Festival que ya se ha convertido en todo un referente de las artes circenses y escénicas, tanto en España, lo señalaba el Teniente de Alcalde, como a nivel internacional. Ávila se convierte de nuevo en la capital internacional del cine contemporáneo. Seis intensas jornadas, con más de 150 actividades en las calles, plazas y palacios de nuestra ciudad, para disfrute de vecinos, visitantes y turistas. Un gran evento que en la edición anterior consiguió más de 80.000 personas disfrutarán de las actividades realizadas. Este año hemos querido dar el pistoletazo de salida en este patio del Episcopio, ya que desde ayer tenemos con nosotros a los alumnos que van a formar parte del sexto encuentro de Escuelas Europeas de Circo. Nueve artistas procedentes de seis escuelas de Suecia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Francia y España, que van a estar toda la semana trabajando en un inusenante espectáculo, dentro del proyecto Crece. Un proyecto Crece que simboliza nuestra apuesta decidida por Circo. Una apuesta por el talento joven, bien representado en estos estudiantes, una apuesta por la internacionalización del festival, que va a contar con hasta 17 nacionalidades en su edición más internacional, una apuesta por la creación propia, con un espectáculo que se va a estrenar en Ávila, fruto de los ensayos abiertos al público y que posteriormente viajará hasta el Circo Price de Madrid, una apuesta por la fusión entre patrimonio y cultura. Estamos en una de las ciudades patrimonio de la humanidad. Recientemente se ha aprobado, además, el plan de protección del patrimonio. Es una ciudad, no sé, estamos, como diría aquel, en un marco inigualable. Es maravillosa. Y, entonces, desde la Consejería de Cultura y Turismo velamos por el patrimonio, por su protección y, además, lo aprovechamos, como en esta ocasión, en este tipo de eventos, con un festival que se va a desarrollar en plazas, calles, palacios y espacios como este, en el que nos encontramos, donde las artes escénicas se integran en la propia arquitectura de la ciudad. Una apuesta por la cultura y el turismo en familia, con una programación específica para todos ellos en espectáculos para vivir y disfrutar por todos los rincones de la ciudad. Apostamos, por lo tanto, por un festival contemporáneo, innovador, transgresor, que traspase el orovisual y que nos va a emocionar. Vamos a disfrutar de circo desde mañana martes hasta el domingo 1 de septiembre con la puesta en escena de más de 150 actividades en torno a 17 espacios de la ciudad, a los espacios del año anterior hemos añadido también nuevos espacios como la Plaza de la Catedral o el Casino de Ávila. Estas características, que conforman la identidad del festival circo, lo convierten, como he dicho antes, en uno de los principales referentes tanto a nivel nacional e internacional, pero, sobre todo, en una apuesta de la consejería por potenciar la cultura y el patrimonio como una verdadera marca de identidad de Castilla y León. Tenemos patrimonio, tenemos cultura, tenemos turismo y tenemos deporte y queremos convertirlos en la verdadera marca de identidad de esta comunidad. La programación de 2019 contempla la participación de 37 compañías de hasta 17 nacionalidades, la puesta en escena de 20 espectáculos estrenos en Castilla y León, de los que siete, además, son estrenos absolutos en España, y la creación en primicia, como he apuntado antes, del proyecto Crece, de Electric, bajo la dirección artística de Michel Mann. Contamos, además, con una nueva edición del Premio del Público al Mejor Espectáculo Circo 2019, que el pasado año, en su primera convocatoria, tuvo una excelente aceptación. Una programación, por lo tanto, fruto de la colaboración y del trabajo coordinado con las administraciones locales, los colectivos de la ciudad y las empresas privadas. Voy a apuntar una de las estrategias y una de las señas de identidad también de esta colaboración. La colaboración entre instituciones es la mejor estrategia para secar adelante actividades y proyectos culturales. Es la mejor estrategia, sobre todo en contextos económicos que no favorecen para nada este tipo de inversiones. Por lo tanto, colaboración entre entidades públicas y privadas, colaboración entre entidades y administraciones públicas. Como digo, es fruto de la colaboración y, perdón, de la colaboración y el trabajo coordinado de las administraciones que se suman cada año a este proyecto y que, además, supone un compromiso de accesibilidad de la cultura y del turismo para todos a través de la sección Circo Social. Un compromiso con la hostelería de la ciudad, gracias a la colaboración de la Federación de Empresarios de Hostelería de Ávila, que siguen apostando por la promoción de Circo y por la organización de la sección Espacios con Narices. Ya he visto que hay muchas narices de payaso por ahí distribuidas. Y un compromiso con el medio ambiente y el reciclado, gracias a la colaboración de Coca-Cola y Ecoembes, que renuevan su colaboración con Circo. Dentro de la profesionalización del festival, seguimos incorporando nuevas propuestas, como la Jornada de Reflexión, Arquitectura y Circo, en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León, o la nueva sección Circo Circo XXI, a donde se dirige el nuevo circo en el siglo XXI, que van a constituir verdaderos encuentros o espacios, perdón, de encuentro y de reflexión. Queremos ver que las calles de Ávila se llenen de personas de cualquier parte a disfrutar con nosotros. Para ello, hemos realizado una campaña promocional del festival durante todo el año, pero de manera más intensa durante los últimos días en mercados prioritarios y de proximidad, como Madrid y las diferentes provincias de nuestra comunidad. Y, además, una intensa campaña promocional en medios de comunicación, prensa y radio, tanto de Castilla y León como a nivel nacional, con especial incidencia en medios online y en medios especializados culturales y de recomendaciones de viajes y planes en familia. Quiero acabar mi intervención destacando una vez más, porque vuelvo a decir que será una de las estrategias a llevar a cabo, la colaboración público-privada en materia turística y cultural y destacando el Festival Circo como un gran ejemplo. Mi sincero agradecimiento a todos los colaboradores en esta edición, al Ayuntamiento de Ávila, a los empresarios a través de la Federación de Empresarios de Hostelería de Ávila con FAES, a las empresas privadas y colectivos que colaboran con nosotros, Coca-Cola, ONCE, Renfe, Ecoembes, Paradores, el Colegio Oficial de Arquitectos, Santa Teresa Gourmet y la Federación Regional de Sordos. Nos esperan seis intensos días de vida en la calle, diversión, risas y riesgos, sobre todo para los que realizan los espectáculos en Ávila. Desde mañana martes, esta ciudad está preparada para ofrecer el mayor espectáculo del mundo. Les esperamos en Ávila y en Castilla y León. Muchísimas gracias. Aplausos.